productos corporativos. Ahora vamos a mirar estos otros dos productos que es el Wyndon y el City. Vamos a observarlos, cómo se ven, se observan en esta forma. El Wyndon es la ventana lateral al lado derecho, más grande, puedo hacer un diseño especial, llamativo, es un producto de muy buen posicionamiento, muy visual porque ustedes pueden observar cómo se puede manejar unos colores bien llamativos que resaltan en el fondo del tono blanco que tiene nuestro portal. En la parte inferior, las ventanas laterales más pequeñas, este producto se llama el City. Nuestra función de estas ventanas laterales atraen, capturan y guían al público a nuevas búsquedas. Por eso al inicio hablábamos de que estos productos corporativos hacen que mi cliente sea visionado en diferentes ángulos. Yo estoy buscando algo en el portal y estas plataformas o lateralidades aparecen, hacen la función como cuando una persona está afuera de una almacén de calzado, una impulsadora, uno va pasando por la calle y la chica le dice venga, yo le tengo esta promoción, mire que este calzado, esa es la función del Wyndon y del City. Ahora vamos a mirar la parte del que nosotros considerábamos que era el producto category, que era el producto más sencillito. El category es categorizar o clasificar en un directorio de papel regular o en alguna azeta que nosotros tengamos, uno clasificaría en esta forma los temas. Pero como tenemos un producto virtual, la compañía los categoriza de la forma pues como se observa en la parte, en esta parte superior, en la parte superior gris están las categorías y yo puedo ir alojando mis clientes según su rubro o su actividad comercial. Cuando yo doy clip a alguna de las pestañas que yo estoy buscando va a suceder de esta forma. Se me abren o se me despliegan estas ventanitas, estas ventanitas son la despliega del category. Cuando doy clip a cada una de ellas me direcciona al sitio interno del producto o servicio que yo deseo, que yo deseo visionar. Este producto, el category me va a generar una doble indexación en Google. Vamos a manejar ese concepto porque es un concepto muy vendedor y créanme que es el tener conocimiento sobre esta parte va a aumentar el proceso de nuestras ventas. Aquí van a observar una ilustración de que es una doble indexación. Cada anuncio de Amarillas Internet va a generar un link, un link al anuncio que es como decir un carrito porque la persona toca y me lleva al sitio mío, a mi oficina, a mi anuncio y allí le vendo yo. Pero la indexación doble es que adicional de ese servicio que siempre ha tenido Amarillas Internet, viene un colectivo, un bus con gran capacidad de pasajeros, pueden subirse ahí, los que deseen estar en el category pueden estar ahí, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser diez, las personas que quieran subirse a ese colectivo. Ese link es la categoría por usuario del category. Vamos a mirar un ejemplo más relevante sobre el tema de la indexación doble. Como pueden observar ahí, dice en la primer espacio, dice Amarillas Internet restaurantes en Yumbo, Valle del Cauca. Observen que ahí no hay un punto específico del restaurante Pepito Pérez, no. En ese link es un link colectivo, es como ese bus que observamos. Cuando ese link se despliega, entonces vamos a encontrar alojado, no todos los restaurantes de Yumbo, sino los restaurantes que han comprado el category en Yumbo, entonces ahí se despliega las pestañitas de estos anunciantes. Y luego hacia abajo, donde dice el link del anunciante individual en esta zona, los links individual a los cuales estamos enseñados a comentarles y por los cuales les podemos decir a las personas que su anuncio tiene indexación en Google. Bien, Aline, tienes una pregunta, por favor, la puedes hacer en este momentito. Bueno, entonces, estas dos partes son las partes que hablamos a las personas de la doble indexación en cuanto al category. Aline nos pregunta, ¿con todos los productos se puede comprar category? Sí, es cierto. En la filmina más adelante vamos a observar que se puede poner en absolutamente todos, incluido el starter, que es un producto nuevo que la compañía ha colocado. Es como decir un básico, la diferencia que tiene, dos diferencias principales que tiene entre lo que nosotros estábamos enseñando a manejar en básico al starter, es que tiene texto y el link no se dañó, no se rompe al uno tener un starter. En cambio, en el básico, una persona se vencía su anuncio, caía en básico y el link se rompía. En este momento queda vigente en el starter. Muy buena pregunta, Marcos. Pero antes de seguir con la pregunta de Marcos, Aline, ¿le quedó clara su inquietud? Por favor, me responda. Bien, Aline. Marcos, los precios de cada uno de ellos. Los precios, estos productos corporativos son manejados por las licencias de tu localidad. En la zona del Ecuador donde tú estás, debes contactar con el licenciatario de la zona y él te va a hacer mención sobre los precios. Se decirte que es un producto muy económico, complementario. Iván pregunta sobre la caducidad de estos productos complementarios. Esa caducidad también la maneja el licenciatario. En Colombia, por ejemplo, hay algunos licenciatarios que vendemos productos en paquetes para tres meses. Hay otras zonas que se venden productos individuales. Independientemente de si el licenciatario te dice que es para un mes, tú puedes hacer una proyección y venderlo para seis meses, para tres meses, porque es muy importante que haya una permanencia con este producto por el tema de la indexación. Bien, entonces estábamos hablando del doble servicio que tiene el category en cuanto al tema de la indexación doble. Nuestro vehículo sencillo y nuestro vehículo doble. Ahorita vamos a mirar el tema del category. ¿Cómo yo puedo direccionar a diferentes partes a un anuncio publicitario dentro de Amarías Internet, a una página web de mi cliente, sea del formato AmaWeb o de otro formato, y a otro enlace que puede ser un enlace en Face, un enlace en Twitter, bueno, el que el cliente desee? Es un producto supremamente versátil. Bien, este producto también puede ser utilizado como una estrategia en las renovaciones, porque un anuncio que está en Starter, al indexarlo o a agregarle un category, me va a quedar indexando en Google no con los dos links, sino solamente con el link del colectivo, ¿sí? Porque recuerden que el category tiene indexación a la categoría múltiple. Bien, ¿hasta hay alguna pregunta? Vamos a seguir con la siguiente filmina. ¿O hay algo que no esté claro para darle énfasis? Bueno, estos chicos están pero bien puestos las filas. Muy bien, me da mucho gusto. Entonces, seguimos con el tema del category. Cuando yo le coloco a mi anunciante un category, y solamente en el momento en que yo, o que el licenciatario de la zona me conecte el category, porque cuando ustedes necesitan conectar un category, hablábamos de que conectan, hablan con el licenciatario, ustedes le dicen al licenciatario, o hacen la transacción con él, dicen, mire, por favor, yo necesito que a este, a esta identificación de este anuncio, le vamos a colocar un category o un city, en fin. Cuando conectamos un city o un category, solamente en ese momento, dentro de nuestro backend del anuncio, se va a desplegar esta pestaña que ustedes alcanzan a ver aquí, que dice sponsor. En ese momento que se despliega esta área del sponsor, voy a poder manipular de una forma espectacular este producto corporativo. Notemos en esta primera pestaña, modifica la configuración del producto city. Y en la segunda pestaña, modifica la configuración del producto category. ¿Cómo será esta modificación? Vamos a observarla aquí. Cuando le doy click a esa área, a ese sponsor, voy a visionar esta parte. Dice, esta es la imagen que aparecerá en los resultados de búsqueda correspondientes a tu área geográfica. Aquí estoy modificando un city. Recomendamos imágenes, no más de 3 megas, formatos, bueno, ahí nos da la especificación. Esto significa que cuando yo recién despliego esta área, en esta fotito de aquí, se va a quedar viendo, en esta foto vamos a quedar observando la foto del banner que yo le hice a mi anunciante. Pero, con este producto, yo puedo modificar esta foto. Quiere decir que en el anuncio puedo tener una fotico, una foto, y en esta parte del banner, que son las ventanas laterales y superiores, en esta yo puedo desplegar otra información visual atractiva, porque recuerde que ese es nuestro vendedor en la puerta, el que está jalando gente a nuestro anuncio. Y, en esta parte de los enlaces, yo puedo conectar, elegir a dónde yo quiero conectar mi público que esté en este cátegro. Puedo elegir que sea direccionado a mi anuncio de amarillas de internet, a una página web, o a otro enlace, y dándole información aquí, a qué enlace. Es un manejo muy sencillo. ¿Hasta allí alguna pregunta? Salen ahora o callen para siempre. Bueno. ¿Les gustó vender? ¿Les parece chévere poder vender una publicidad con estas características? Bueno, Marco nos hace una pregunta. ¿Quién lo hace? Esta forma de modificar mediante el sponsor las fotos, lo hace el cliente o usted que sería el asesor. La parte de la licencia solamente, en el caso del category, conecta el ID para que el servicio del sponsor quede activo. Hay una información importante relacionada con el cinema y con el Wyndon y con el Master. Notaron que esos tres productos corporativos, yo puedo manejarle una imagen o una foto muy atractiva. Ese arte tiene unas especificaciones de medidas específicas. Ese arte sí lo debe proveer usted o su cliente al comunicarse con el licenciatario de su zona, él le dará información de los tamaños que corresponde para cada uno de esos productos, para que elaboren una estrategia comercial bien atractiva. En el caso del city y el category solamente se requiere dar la información de qué ID de anunciante necesita el servicio complementario de estos dos productos. Muy bien, ¿qué otra pregunta te leen? ¿Con qué productos de amarilla se puede hacer un paquete? Bien, hayan diferentes estrategias. O sea, usted puede hacer un combo, por ejemplo, usted puede hacer un combo de un anuncio pro y le puede anexar productos corporativos, usted se sienta, hace la cuenta, el licenciatario de su zona, a cómo le provee estos productos y analiza hasta dónde usted puede incluirlos en el PRO o si usted puede manejar un costo adicional. Muy importante en esta parte es, y para respetar la parte del código de ética, nunca hagan una parte global, así manejen un combo, ustedes deben manejar valores individuales, porque se puede suceder que, digamos, ustedes vendan un PRO, dos millones de pesos, y usted le digan al cliente un PRO más, le voy a dar un CITI, por ejemplo, un CITI. En Cali, por ejemplo, un CITI vale 500 mil pesos, usted, yo digo, un PRO dos millones y un CITI 500 mil, deberían dos millones y medio, y se lo vendo en combo, yo en combo le puedo obsequiar a la persona, le puedo obsequiar, por ejemplo, el CINEMA, cobrarle solamente dos millones de pesos, pero en la parte legal, es muy bueno que usted pueda discriminar, es decir, el PRO vale dos millones, el CINEMA vale 500, y por combo vale tanto. ¿Por qué es importante? Porque si usted no hace una discriminación, alguien puede decir, no, fue que le vendió el PRO en millón y medio y el CINEMA en 500, ahí le dan los dos millones, y ahí estaría usted infringiendo el código ética, porque estaría vendiendo por debajo de los valores estipulados. Y manipular si lo desea, o enseñarle a su cliente, porque recordemos que estas plataformas que vendemos en Amarías Internet son plataformas autoadministrables, les enseñamos a nuestros clientes a manejarlas, pero ellos son autónomos en el manejo del material publicitario que se maneje allí. Entonces, ahí le enseñamos a la persona cómo colocamos una campaña atractiva con fotos que pueden ser diferentes a las fotos que están en su anuncio inicial. Aline, he sido clara, me he hecho entender, cuéntame a ver si ha sido la explicación a tu satisfacción o si no para analizar cómo explicar. Muy bien, Aline, perfecto. Me parece fabuloso que en este momento que estamos con esta capacitación, preguntemos, ¿por qué no hemos vendido productos cocorrativos? Porque la gente no sabe, no sabe cómo es, ni cómo hacerlo, ni nada. Entonces, esta es una herramienta que está a disposición, cualquiera de los licenciatarios de su zona puede comercializarla con ustedes, enseñárselas a manejar, enseñarles estrategias. Ah, se me olvidaba lo que les había comentado sobre las estrategias. Supongamos que un anuncio de su cliente venció. Usted va y hace el trabajo de renovarlo, pero en ese momento de la renovación el cliente no puede o no lo encuentra. Bueno, en ese momento usted no lo renueva. Entonces, usted como estrategia puede manejar esto, que la persona por lo menos quede en algún pedacito en Google. ¿Cómo lo hace? Colóquele un categoría. Es un producto que no es costoso, le puede atender a su cliente. Usted le dice, mire, yo no te pude renovar, pero me preocupa que no estés en Google. Entonces, por lo menos vas a estar sobre la categoría y cuando abran la categoría de tu actividad comercial vas a estar allí. Pero fíjate que estás allí, pero cuando la persona ingresa no ve fotos, no ve sino solamente un texto. Esto no es un anuncio que te sirva para el objetivo final que tú tienes, que es el de vender. Entonces, mira, estás atendiendo a tu cliente y adicionalmente que lo estás atendiendo, no lo estás dejando caer totalmente de Google. Estás haciendo presencia con ese cliente y si alguien de tus compañeros de trabajo va a vender este anuncio, ya observa que está tocado por alguien que está reservado, entre comillas, por alguien que ya está atendiendo. Entonces, no es un producto, no es un anunciante que esté suelto en el aire. Dice Germán, dice Marcos, ¿nos podrías ayudar? Sí, claro, con muchísimo gusto, Marcos. Si no renueva, pierde la doble indexación. Mira, Yolanda, esa doble indexación es cuando una persona no renueva, recuérdate que el LIN que rompe indexación es el LIN individual, como el carrito que estábamos observando ahora rápido. Ese LIN se rompe porque es el tiempo que la compañía, mira aquí, mira Yolanda. Cuando uno vende un anuncio, le genera un LIN que es el tradicional, que es este carrito. Cuando esa persona no renueva, este LIN se rompió. Al tanto tiempo ya no tiene indexación por Google, queda dentro de nuestro portal como un anuncio starter, pero no queda indexado en Google. Pero cuando este anuncio publicitario de cualquier tamaño, de los seis tamaños que tenemos disponibles dentro de la margen de internet, yo le coloco un category banner, en ese momento que le coloco un category banner, me genera una indexación doble, ¿cierto? Que sería el tradicional y el colectivo. Pero, si la persona no renueva y solamente queda con el categoría activo, entonces solamente queda esta categoría del colectivo disponible para que él sea observado por Google, ¿sí? Dime si te quedó clara esa parte, Yolanda. Dime si te quedó clara esa parte, Yolanda. Dime si te quedó clara esa parte, Yolanda. El producto category, hay algunas licencias que los venden por paquetes de tres meses, hay otras licencias que los venden por paquetes de un mes. Usted decide cómo lo compra y cómo lo coloca, porque es un producto complementario excelente que proveer en los licenciatarios para que conjuntamente trabajemos las licencias con los afiliados. Exactamente. Sí, ese producto, muy bien, Zoe, gracias por el apunte. Si en algún momento usted coloca a su cliente un category, y ese category usted no lo renueva, obviamente tiene caducidad hasta el momento en que usted lo compre, y si no lo renueva, se pierde también la doble indexación. Quedaría como cuando hemos visto anuncios que no renuevan, no aparecen por Google. Sí quedan dentro de la publicidad interna de nuestro portal de Amarías Internet como un anuncio starter, pero no queda nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta o si desean alguna otra pregunta con muchísimo gusto? Ya nos estamos aproximando al tiempo de la capacitación, de finalizar esta capacitación. Espero haber colocado un granito de arena para que nuestra empresa Amarías Internet siga creciendo, sigamos potenciando la diferente gama de productos que tenemos en nuestro directorio virtual. Sí, Roger, tiene que pregunto. Deja registro de los que visitan. Bueno, esto es una capacitación que la podemos manejar. Sí hay una forma de que usted puede obtener un registro de la gente que entra por el tema de los productos corporativos. Esto es mediante generar una medición y recortándola una URL. Entonces, recuerden que los sponsors tienen una parte donde yo puedo colocar el redireccionamiento. pero esto sería otra capacitación que sería muy interesante plantearle a alguno de los colegas nuestros, de los licenciatarios que puedan hacer esa presentación porque es muy chévere, muy chévere que podamos crecer en conocimiento. Voy a proponerla. Muchas gracias por la idea. Pero sí existe la forma de hacerlo. Bueno, vamos a mirar, ¿qué otra pregunta que tenemos? Carlos, gracias. Bueno, Germán. Siempre que la persona cumple 10 estrellas le dan, no siempre. Germán, la pregunta tuya es que cuando, cuando una persona compra un 10 estrellas y le dan 20 ultra hielos. Mira, recuerda que cuando tú compras el producto, cuando tú compras el producto 10 estrellas de la compañía, aquí voy a ponerte la termina genada. Mira, cuando tú compras 3 estrellas te dan solamente tu producto, cuando compras 5 estrellas solamente te dan tu producto, cuando compras 10 estrellas te dan tus 20 super hielos ad pack y te dan este regalito. Ese regalito es el revenue share, que es una alcancía con capacidad para 200 dólares, que te lo van a ir colocando según la división de ventas del país. tienes la opción, si tú lo deseas, solamente si tú lo deseas, de cambiar ese revenue share, de cambiarlo por 20 hielo ultra ad pack. por 20 hielo ultra ad pack lo puedes cambiar, si lo quieres, pero si dices no, yo no quiero quedarme y no solamente con mis 20, mis 20 hielo, yo los vendo y más bien yo espero que la compañía me vaya depositando, depositando, es válido y lo puedes hacer así. Entonces, por eso la pregunta tuya es, siempre que la persona compre 10 estrellas, ¿le dan los 20 ultra hielos? No, es disposición de ella. Cuando la persona compra el paquete de 10 estrellas, ella debe internamente manejar para hacer el cambio de este bono por el producto ultra. O sea que es la descripción de la persona. Bien, vamos a mirar qué propiedad tenemos aquí. Rita, gracias Rita, Roger, el sistema de prueba para los anuncios sigue sin estar, el sistema de prueba era un excelente sistema, yo vivía enamorada de ese sistema, vendí mucho en ese sistema, pero desafortunadamente las cosas buenas cuando son mal utilizadas, se causan problemas. El sistema de prueba generó muchas estafas, porque personas deshonestas lo manejaban de forma incorrecta. La compañía lo suspendió totalmente para evitar que haya esta clase de fraudes. Gladys, sí Gladys, estoy de acuerdo contigo, es una forma de indexación, espectacular. Amparito, con mucho gusto Amparito. Roger, estoy de acuerdo contigo, yo también vivía muy enamorada de ese sistema, pero no se pudo. Néstor, tuve que resolver un problema en casa y perdí varias partes de la capacitación en Abre, muy buena pregunta, no sé si habrán grabado la presentación, si la han grabado me la mandan también, por favor. Roger, listo, bueno, con muchísimo gusto. Las personas que deseen alguna otra información, o si necesitan que les envíen la presentación, con muchísimo gusto, pueden enviar un correo a cali, arroba amarillas internet, o ayungo arroba amarillas internet, con muchísimo gusto, yo les envío la presentación, y por favor, recuerden que siempre somos agentes duplicadores de la información, en este momento estamos duplicando esta información, y entre más personas tengan el conocimiento bien, el negocio se nos potencializa. Si muchas personas no conocen este producto, y por el hecho de uno desconocer, uno se ve limitado. Entonces, si damos, cada uno ponemos ese granito, ese granito, vamos poniendo un muro grande, y vamos poniendo nuestra compañía, en unos lugares bien fuertes. Marielena va a comentarnos algo, con mucho gusto. Marielena, tienes el micrófono. Hola, hola, genial. Luz Marina, si me ayudas, dos cositas, te voy a enviar un enlace, para que me lo repliques acá en la sala, por favor, felicitaciones a las personas que se están capacitando, a veces es triste ver que capacitaciones como estas, que son tan buenas, y todas están siendo muy buenas, personas nos digan en las diferentes ciudades, no, es que yo estoy más desactualizado de amarillas, no, es que yo no sé nada, y desafortunadamente no sacan el tiempo para entrar a estas conferencias, y créanme que nosotros nos esforzamos, desde las seis, seis y cuarto de la mañana, hoy estábamos desde las seis y cuarto con los mañanas, tratando de entrar a la sala para, a veces no crean que los retrasos son simplemente porque, porque nos cogió la tarde, normalmente es porque la sala está molestando, y estábamos desde las seis y cuarto, tratando de arreglar las diapositivas, ¿sí? Entonces, si les, les pido por favor que dupliquemos esta información, y, pregunta, ¿a quién le gustan las novedades? ¿a quién le gustan las novedades? ¿a quién le interesa recibir novedades? Genial, Luzma, mira, te puse un enlace, listo, Luzma, te vuelvo a poner el enlace para que me ayudes, porque, como yo estoy, como visitante, no me lo permite, entonces, a ti sí te lo permite porque estás de moderadora, Luz Marina, no, lo vamos a pasar únicamente por la sala, Adriana, ahorita, te voy a explicar por qué, porque ustedes son privilegiados, porque el sábado que lo anunciamos, les dijimos que por la sala lo íbamos a pasar, entonces, la idea es que ustedes que están ya conectados, ¿sí? No dejen de estar, esta sala tiene, muy pocas, tiene una asistencia muy limitada, la asistencia que tiene, más tarde la ponemos en la sala, pero por ahora de las nueve y media, pero ustedes que son los privilegiados, ustedes que están aquí, y les voy a pedir en Colombia que entremos por ciudades, o sea, Cali, Zoe, Cali, Luz Marina, Medellín, Carlos, Bogotá, fulano, entremos por ciudades, para que se sienta la presencia de Colombia, por ciudades, ¿sí? En los diferentes países, no, necesitamos a, te ayudo María, no entiendo Maritza, Luz Marina, no sé si me escuchas, Luz Marina, presente, presente, no, Luz Marina, necesito que, copies el enlace que yo puse ahí, porque eres la única que lo puede ver, el resto no lo pueden ver, ¿sí? Porfa, ¿me copias Luz Marina? Ya, perfecto, entonces, pone el enlace en la sala, porfa, nosotros tenemos, tenemos las novedades hoy, novedades mundiales, hoy a las 10 de la mañana, así que, les aconsejo que desde esta hora, estemos entrando, a la, no, Marcela, es que no te lo permite, o sea, te lo permite ver a ti, pero a los demás no, porque, solamente a Ramiro Triana, y en este caso, Luz Marina, es la única que lo puede colocar, entonces, Luz Marina, si me ayudas con el enlace, te lo agradezco mucho.